Tuve la oportunidad de platicar con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y tocábamos dos temas que creo que son de la mayor importancia, un tema sin duda que tiene que ver con el esquema de tener una muy buena comunicación en torno a los temas de seguridad que se tienen particularmente en los asuntos específicos de San Luis Potosí, y el segundo tema era sin duda el fortalecer también lo que vendrían a ser los esquemas de gobernabilidad, sabiendo que es un año electoral, cosa que compartimos los tres niveles de gobierno, es decir, todos y también los tres poderes, es decir, todos tenemos que poner nuestra parte para que se puedan desarrollar los procesos electorales en paz. Vamos a revisar para que todos se puedan llevar a cabo en un marco de respeto y de que la gente pueda tener acceso a lo que queremos, que sea un proceso electoral democrático. ¿El mantener la gobernabilidad será el mayor reto? Sí, claro, por supuesto, esa es nuestra responsabilidad como autoridades, y en eso tenemos que estar manteniendo continua comunicación con todas las fuerzas políticas que van a participar en el proceso electoral. Claro, si así lo requieren, en el caso que así lo requieran, vamos a estar muy atentos. Pues vamos a revisarlo, pero sí también entendemos que tenemos que generar las condiciones para que las campañas, fundamentalmente los procesos electorales, una vez que estos se inician, en el caso de las elecciones federales van a ser 90 días, en el caso de las elecciones estatales van a ser de 60 días, bueno, pues también que se cuenten con las condiciones idóneas para que estos se desarrollen adecuadamente. El presidente... El presidente...